... ...escaló por un contrafuerte de la real y antigua de Gamonal en plena noche... ...para poder llegar hasta el tejado y colarse por el campanario al interior de la iglesia... ...fue la peripecia que ideó un ladrón para robar en el templo... ...pero la alarma alertó al párroco y la policía lo detuvo... ...había conseguido un botín de 15 euros. Yo fui el primero que le vi porque estaba la policía buscando... ...había subido a la zona del campanario... ...y dando una vuelta por la iglesia en un momento que me quedé solo... ...le vi, le vi que estaba ya agazado... ...pero automáticamente en ese momento... ...inmediatamente llegó otro coche de policía... ...y ya ellos fueron los que se encargaron... ...entraron inmediatamente en el templo y se encargaron de reducirle. ¿Cómo están? Buenas noches, Burgos acogerán entre el 17 y el 19 de octubre... ...la reunión del Foro Aduanero Nacional... ...la principal particularidad... ...es que por primera vez se va a celebrar en una ciudad interior... ...con puerto seco y no marítimo... ...entre los asuntos a debatir... ...¿cómo afectará el Brexit a los puertos españoles? Si es un Brexit blando duro nosotros estamos preparados... ...estamos preparados porque recuerdan que antes del año 1992... ...España no se había integrado en la Comunidad Europea... ...y estábamos acostumbrados a realizar el trabajo. La mejora de la atención que se presta al ciudadano... ...o la independencia del sistema sanitario ante los cambios políticos... ...serán algunos de los temas de debate de las jornadas de inspección sanitaria... ...que a partir del viernes van a reunir en Burgos a 70 profesionales. 35 actividades culturales llenarán la ciudad de Burgos hasta el próximo domingo... ...es la sexta edición del Tribu... ...para los dos primeros conciertos ya se han agotado las entradas... ...un festival alternativo de la mano de artistas nacionales e internacionales. Contar con artistas de la talla de Soy López, Jungle by Night o Cupido... ...artistas de primer nivel internacional. Hasta 20 litros por metro cuadrado se han recogido esta madrugada en Villadiego... ...las tormentas afectaron especialmente al noroeste de la provincia... ...mañana la inestabilidad nos dará una tregua... ...será el día más tranquilo de la semana... ...con nubes y claros y algún que otro chubasco por la sierra. Y hoy nos visita el vicepresidente de la Diputación Provincial... ...y a la vez portavoz de la misma, Lorenzo Rodríguez. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Bueno, aquí estamos una noche más acompañándote. ¿Primera vez que venimos en calidad de vicepresidente? Pues sí, es la primera vez que tengo que venir como vicepresidente... ...y portavoz del equipo de gobierno. ¿Le da pereza que haya elecciones generales el 10 de noviembre? Bueno, pereza no es que me dé, pero que sí es que... ...yo creo que como la mayoría de la gente y de todos los españoles... ...estamos un poco cansados de elecciones tras elecciones... ...y esto, aunque a nosotros nos dé pereza... ...yo creo que a la gente les da más pereza y más... ...y más cansancio al ir a votar. Espero que la gente vaya a votar en las próximas elecciones... ...si es que las hay el día 10 de noviembre... ...y que no se haya tanta abstención como la vez anterior. ¿Cree que para Ciudadanos va a ser bueno? Para Ciudadanos hasta que se convoque no lo sabemos... ...es una cosa, una carrera... ...lo que sí que está claro es que cada vez que ha habido elecciones... ...cada vez que se han abierto las urnas Ciudadanos ha subido... ...y esperemos que esta vez sea una vez más... ...en el cual cuando se abran las urnas Ciudadanos vuelva a subir... ...en lo que la gente crea oportuno que tenga que subir... ...pero yo creo que siempre que se han abierto Ciudadanos ha subido. Pero es que igual ahora ustedes están en otro punto de salida... ...ya no solamente las personas con las que ha discrepado su líder nacional... ...y que han abandonado la formación... ...sino también ese movimiento de última hora... ...de repente pasar del no absoluto a Pedro Sánchez... ...a intentar una abstención. Pero el problema no es... Es difícil de explicar lo que está pasando en Ciudadanos. Sí, no es difícil de explicar. Yo creo que es que ha habido ahí... ...en este caso un presidente Funciones... ...que no ha querido llegar a ningún acuerdo... ...no se ha molestado por llegar a ningún acuerdo... ...siempre echar la culpa a los demás... ...se le ha puesto para que lo piense si quiere eso... ...y yo creo que el presidente Funciones quería llegar a elecciones... ...y no valía más que llegar a elecciones... ...y nos ha abocado otras elecciones el 10 de noviembre... ...que espero que tanto uno que juega muchas veces con los faroles... ...muchas veces con los faroles te puede salir mal... ...ya te conoce los faroles y les puedes pagar. ¿Y cómo valora los últimos movimientos de su formación a nivel nacional? Esas salidas de personas importantes, ¿no? Con peso. Yo creo que la salida de los partidos... ...un partido es como nuestro Ciudadanos... ...es un partido grande, hay gente que entra, gente que sale... ...gente que no está de acuerdo, se puede salir... ...es una cosa que no voy a valorar... ...y que no cree que sus ideales, sus intenciones... ...no están puestas en valor en un partido... ...y si quiere salir yo lo veo normal que se salgan... ...como otras personas tan válidas como las que se han salido... ...volverán a entrar en Ciudadanos. Uno de los aspectos que más criticaba la ciudadanía... ...en las anteriores electores generales fue... ...que no se supiera en campaña que iba a pasar con sus votos... ...a nivel de pactos posteriores, ¿no? Por lo menos su líder ya ha dicho hoy... ...que tiene muy claro que si suma un escaño más de la mayoría... ...lo primero que va a hacer va a ser llamar al líder del PP... ...ya se está pronunciando. Yo creo que Álvaro Rivera tenemos un gran líder con las ideas muy claras... ...sabe lo que quiere hacer, sabe dónde quiere llevar a España... ...sabe de qué manera lo quiere llevar y no va a entrar en gobierno... ...ni va a llevar a España al precio que sea... ...tiene que ser con un grupo de partidos democráticos... ...y a partir de ahí yo creo que tenemos suerte... ...de un líder que lo tiene muy claro... ...aunque la gente piensa que cambia, es un líder que tiene las ideas muy claras... ...sabe dónde quiere llevar a España y yo creo que lo vamos a poder conseguir. ¿Y es usted partidario de ir en coalición al menos para el Senado... ...como España suma, PP y Ciudadanos de momento? Bueno, es una decisión que a mí me puede parecer bien... ...el partido tiene que tomar las decisiones oportunas... ...y yo creo que el partido va a tomar las decisiones oportunas... ...para conseguir que España salga de una vez del atasco que estamos... ...por el retraso que estamos surgiendo en todo, en la industria... ...en todo, el trabajo todo está paralizado en España... ...y los que andamos por la calle hablamos con la gente y reconocemos... ...y reconocen la parálisis que hay en España... ...el presupuesto de la Junta, no avanzamos en ningún lado... ...la Junta no puede avanzar, los ayuntamientos, las diputaciones... ...no podemos hacer nuestro presupuesto, los ayuntamientos no avanzan... ...esto es una parálisis que al gobierno nos está haciendo... ...a todos los municipios, juntas y diputaciones que hay que acabar con ello. España tiene que tener un gobierno estable... ...y si algo quiere un país y un país tiene que ser... ...es tener un gobierno estable... ...no podemos tener un gobierno a invites, un gobierno al precio que sea... ...había una frase que decía mi padre, que cuando uno tiene un país de ovejas... ...llegas a gobiernos de lobos. Y a nivel regional, la financiación autonómica, un interrogante, ¿no? Claro, no podemos avanzar por ningún lado, nos quejamos la sanidad... ...es que no tenemos el presupuesto de 400 y pico millones que nos tiene cada gobierno... ...todo está paralizado, no vale tener un gobierno paralizado... ...para hacer unas semanas, un mes de electoral para un partido... ...yo siempre he dicho que cuando uno está en un gobierno y se equivoca... ...es el presidente de todos los españoles y no el presidente del Partido Socialista... ...entonces se está ejerciendo como presidente del Partido Socialista... ...para sacar escaños para el Partido Socialista y eso no es bueno para España. Bien, pues volvemos a casa a la Diputación Provincial, Lorenzo... ...porque usted es vicepresidente gracias a ese acuerdo... ...entre el Partido Popular y su formación, ¿no? ...en varios ayuntamientos, en varias autonomías y por supuesto en varias administraciones. ¿Cómo lo lleva la otra parte, me refiero al Partido Popular... ...muy acostumbrado a gobernar con mayoría absoluta prácticamente siempre? Bueno, yo creo que llegamos a un acuerdo, lo hablamos y las ideas las tenemos claras... ...porque nosotros las tenemos muy claras de lo que queremos hacer en la Diputación... ...explicamos del primer día a la hora de gobernar, nosotros no entramos pidiendo puestos... ...entramos con un programa de 35 medidas que luego son 66 medidas y las ideas claras. Nosotros sí que dejamos desde el primer día que la Diputación había que darle un cambio... ...porque nosotros siempre hemos dicho a ciudadanos que las Diputaciones tienen que desaparecer... ...a no ser que seamos capaces de dar un cambio para que las Diputaciones hagan la labor que hacían antes. Entonces nosotros lo dejamos bien claro. Nosotros que dejamos desde el primer día sentado en la mesa que esto no es 10 más 3 en la cola... ...estos son dos gobiernos que vamos a decidir los dos conjuntamente. Nos llevamos de momento el presidente y yo, dialogamos, hablamos todos los días, sacamos las cosas adelante... ...y yo creo que se está viendo el cambio, porque la voluntad por parte del presidente y mía... ...son idóneas para poder trabajar y yo creo que cuando las ideas están claras... ...y la lealtad a la hora de hacer un equipo de gobierno está ahí trabajando... ...yo creo que podemos seguir adelante y ojalá pueda durar estos cuatro años. Pero este pacto, esta coalición en la Diputación Provincial, ¿lleva efecto ese cacareado o cacareada regeneración de ciudadanos? Sí. Porque la regeneración inicialmente no se ve por ningún lado. Bueno, la regeneración... Para empezar su presidente, que ya es el tercer mandato. Bueno, el tercer mandato nosotros, el presidente, se hizo las elecciones porque Ciudadanos dijo y dejó claro... ...yo creo que a nivel nacional se dejó claro que las elecciones es desde cuando Ciudadanos ha firmado un pacto con el Partido Popular... ...o en la Junta de Castilla y León que entró en el 2015, o sea, sería en el 2023 cuando César ya haría los ocho años de estar en gobierno... ...y lo tiene que dejar, eso ya lo sabe, pero nosotros fue desde que se firma un primer pacto que fue en el 2015... ...porque Ciudadanos viene a la Junta de Castilla y León en el 2015. ¿Se siente como que a veces tiene comerse o tragarse determinados esloganes de su partido? Pues no, porque yo creo que los que estamos en un partido lo tenemos muy claro, sabemos... ...y muchas veces es que no se explican bien las cosas o la gente quiere interpretarlas de otra manera... ...pero yo creo que ha quedado muy claro, además yo estoy muy contento en el pacto que hemos hecho... ...para la gobernanía de Diputación de Burgos, es un pacto que aunque mucha gente ha oído decir, eso se ha venido de Madrid... ...nosotros teníamos libertad para negociar y trabajar y de qué forma queremos trabajar la Diputación... ...y estamos contentos con el pacto que hay, la forma que se llevó y yo creo que se ha hecho un pacto... ...para trabajar por la provincia, aunque la gente dice que no ha habido transparencia, que no ha habido cambios... ...desde el primer día se han visto cambios, como elecciones del día de la provincia, formas de trabajar... ...formas de protocolos, formas de cómo se hacen las comisiones, formas de trabajar, formas con personal... ...el cambio se va viendo, lo que pasa es que la gente tiene que entender que esto no se puede ver en un mes... ...todo lo que tiene que llegar a ser y yo creo que lo que la Diputación estamos haciendo y el Partido Popular... ...de momento es un socio que trabajamos con lealtad y con ideas muy claras, que para eso nos sentamos a trabajar con ella. ¿Y por qué le molesta que le digan que el pacto se ha hecho en Madrid cuando es la realidad? Se ha hecho en Madrid entre sus lideres nacionales y luego se ha aplicado donde se ha podido, en autonomías, ayuntamientos y diputaciones. Bueno, es una cosa que... No pasa nada, es la realidad. No, sí, no pasa nada. Yo no he dicho que los acuerdos se llegan a Madrid porque hay que entender que esto es un partido grande... ...porque si yo estoy aquí es porque represento a Ciudadanos, no porque si me presento individual estaría aquí. O sea, yo estoy aquí porque sé que me presento por Ciudadanos y Ciudadanos llega a un acuerdo en el cual se tiene que llegar a gobernanidad... ...y nuestro presidente dijo que nuestra primera opción era el Partido Popular. Nosotros llegamos a un acuerdo y yo, hablando, prefiero estar... ...porque yo siempre he dicho una cosa, que es mejor gobernar y estar en el... ...no en la oposición, el único gobierno que puede decidir que no estar en el nombre y no decidir. Nosotros estamos muy contentos de que podemos decidir los cambios y estamos trabajando conjuntamente. Yo creo que va a ser para la provincia y para los pueblos van a ver el cambio. De aquí a un año se ven muchos cambios. ¿Es el asunto de personal lo que más le preocupa de la Diputación ahora mismo? Usted se va a encargar directamente de ese área, ¿no? Pues sí, yo cogí personal, yo he ido por ahí y dice... ...buah, se les han metido a Ciudadanos, ¿no? Eso lo pedí yo personalmente porque yo llevo cuatro años en la oposición. Y creo que personal es una gran tarea, tenemos grandes trabajadores, grandes funcionarios. La idea mía es trabajar todos unidos, trabajar con los sindicatos y lograr que lo que es personal cambiemos la idea. Porque yo lo he dicho claro, me reuní con los jefes de servicio y no me importa decirlo. Yo ando mucho por las calles y siempre la gente tiene la idea de que los diputados trabajan, que no trabajan van a cobrar y no hacen nada. Y los funcionarios que trabajan, esa idea la tenemos que cambiar. Yo me he propuesto en cuatro años cambiar esa idea, dar la imagen de que en la Diputación sí que se trabaja, en la Diputación hacemos un gran trabajo. Tenemos grandes funcionarios y hay que conseguir, no lavar la imagen, sino demostrar que lo somos y demostrar cara al público para cambiar esa imagen que tenemos. Y yo de personal quiero hacerlo, he ya tenido contacto con todos los sindicatos, ahora estoy haciendo una ronda de contacto con todos los presidentes provinciales de los sindicatos. El jueves creo me reúno con el del presidente Pablo de UGT, me reuniré con el de comisiones, me voy reyendo con todos porque quiero que sepan la forma de trabajar, porque yo quiero trabajar con los sindicatos. Y toda la gente tiene que trabajar ilusionada donde está. ¿En el ayuntamiento los técnicos van a tener que fichar a partir de ahora, en la Diputación también? Yo no hay ningún problema, los técnicos por supuesto que tienen que fichar. Si es que el problema que el acuerdo que se firma con los sindicatos es, hay un punto que dice, toda la gente que tiene que salir tiene que registrarse, si es que es normal. Si es que no hay que decirlo, es que es normal. Yo he pedido cuando entramos poder registrar y no nos podemos registrar porque los diputados no nos registramos, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Si es la gente, es que la gente puede equivocar, registro con lo que es, tú puedes registrar, te puedes salir, te registras y no pasa nada. O sea, la idea es de que tenemos que ser todos porque es normal, normal que todos se tiene que registrar, todo el mundo que trabaja. Y una nueva ley que puso el Partido Socialista en el cual en toda la fábrica se tienen que registrar y no pasa nada. ¿Pero en la Diputación se estaba haciendo? Sí, en la Diputación hay un sistema de registro. Cuando cualquier funcionario que entra a trabajar se registra, sale y se registra. Y eso hay que conseguirlo y cambiar esa imagen de que todo el mundo lo hace y que de todo el mundo trabajamos y que la Diputación es una cosa muy seria. Vamos a aclarar algo que también es serio desde mi punto de vista, sobre todo porque le compete a usted personalmente. Se le ha acusado por parte de los sindicatos la Diputación de colocar a dedo a su mujer en una residencia. Bueno, es una cosa que no he salido a los medios a explicar, sí que voy a explicar. Los políticos tenemos asumidos que las críticas tienen derecho a hacernos las críticas, aunque muchas veces sean injustas. Pero cuando ya se mete a los familiares por encima y mintiendo, cuando hay gente que lo sabe cómo funcionan las cosas de Diputación y mienten para hacer daño, para hacer daño para que haya ciertas cosas que nos hagan, sí que quiero decir dos cosas. A mí me ha afectado en este caso, me han acusado de meter a mi mujer a trabajar en la Diputación, sabiendo que eso es mentira. Tengo un informe aquí en el cual mi mujer tiene el derecho como mayor de edad a trabajar como toda la persona, todo lo español. Hay una cosa que es una bolsa de empleo que sale en el 2014, que sale aprobada en el 2014 y hay un montón de personas que se presentan. Mi mujer se presenta en el 2014 a una bolsa de empleo y está en el puesto número 1065 de limpieza y en el 644 cocina. Eso en el 2014 cuando yo no soy ni diputado. Lleva cinco años, cinco años que está todo certificado y en el mes de julio se publica siempre por transparencia, porque los sindicatos aprobaron por transparencia que hay que publicar, hay que publicar siempre las 15 personas que van a entrar. Mi mujer la ponen, que están todos los números, ella tiene el 65 entre el 63 y el 62 y el 59 y está publicado. Mi mujer me llama a mí y me dice, oye, me ha llamado para entrar y digo, oye, tú sabrás, eres libre, tienes derecho a entrar. ¿Por qué por ser la mujer D no tiene derecho a entrar? No a trabajar, sino al trabajo que quieren desarrollar. Los sindicatos, alguno lo sabe y me ha acusado de meterlas, cosa que es mentira porque yo me entero ese día, yo se lo comunico al presidente porque la lealtad en el equipo gobierno, es así, yo le dije al presidente, César ha llamado a mi mujer a trabajar, tiene el mismo derecho. Yo pregunto en personal, toca sin saber quién era. Sí, estas 15 personas son las siguientes en entrar. Yo tengo que anular mis vacaciones porque yo las tenía contratadas para el día 17 de agosto. Yo tengo que anular mis vacaciones porque no quiero privilegios de entrar más tarde cuando yo vuelva. Si la tocaba entrar el día 11, mi mujer entra el día 11 y yo anulo mis vacaciones. Y me acusan de meter a la gente. No se puede, gente que sabe que esto funciona así, no se puede venir a hacer mal a una persona porque yo como político no estamos acostumbrados, pero mi mujer no se puede acusar por ser la mujer de dilapidar a la mujer de, porque los sindicalistas que tanto defienden la igualdad, que un sindicalista sabiendo que él aprueba cómo funciona esto, que dilapide a una mujer trabajadora por ser la mujer de, sabiendo que esto funciona y no ha habido nadie, sí que me gustaría que esa gente defensora de todos los trabajadores dilapidar a una persona por ser la mujer de, o el marido de, no puede ser que lo haga una persona que no lo conoce. Pero sindicalistas que saben cómo funcionan, que están ellos en la mesa de negociación, que ellos son los que aprueban que se publique la lista por transparencia y vengan con mentiras. A mí ya digo que estamos, tenemos en el sueldo el que nos puedan criticar, que yo las asumo, pero que quieran dilapidar a la mujer de, por ser la mujer de, mi mujer ha tenido que ir a trabajar y por ser la mujer de, tiene que ir con la cara agachada. Eso no lo puedo permitir. Yo no lo permitiría, espero mi mujer no lo permita, porque esa gente ha jugado con una persona por ser la mujer de, sabiendo ellos que los informes les tienen que ir hasta el 2014 y yo no estaba ni diputado. O sea, me gustaría que toda esta gente defensora de, a la hora de la política, todo no vale. Por eso digo, es como los gobiernos, todo vale, no. A mí me, yo me puedo criticar, pero meterse con una persona trabajadora que tiene los mismos, esto es privar de derecho a una mujer que tiene su derecho a trabajar cuando se ha presentado unas oposiciones en 2014. Bien, pues aclarado queda. De hecho, yo creo que los demás grupos políticos no van a meter ningún ruido al respecto. Eso me pareció cuando celebramos la última mesa de portavoces, con todos ellos aquí en plató. Y si me permite, pues apostillano, tampoco es el trabajo del año, en cuanto a duración. Es que lo andaba su mujer. Es que lo que yo jamás... Quedan tres horas y media durante tres meses, ¿no? Yo tengo una reputación que no voy a poner aquí, que jamás, y yo lo he dicho siempre, jamás moveré un dedo porque nadie se le salte una cosa. Yo voy a decir un caso, yo a mi padre le paso un accidente y tenía plaza en la residencia, yo no sé si toca, yo dije que no podía entrar porque al caso no le tocaba. Pero una persona que ha hecho unas oposiciones, sindicalistas que saben que eso funciona así, con sabiéndolo y teniendo los papeles, que quieran influir en mis decisiones a la hora de aprobar algo, eso es injusto, injusto porque si a mí me lo hacen, me da igual, pero es una trabajadora y los derechos de los trabajadores yo creo que son los primeros sindicalistas que tienen que defender y han dilapidado, porque a mí me da... No es que me dé igual porque yo es una cosa que no he hecho y no me gustaría tener que explicar esto, pero yo sé que a mi mujer le han dilapidado por ser la mujer de... Ha ido a trabajar la mujer de... Le han metido a dedo una persona que tiene un trabajo de tres horas y media al día durante tres meses para limpiar. Hombre, hace falta que yo jamás mueve el dedo, pero que me digan a mí que yo voy a meter a mi mujer a trabajar tres horas y media en limpieza, que son todos los trabajos muy dignos, pero que los sindicatos lo saben, que tengan un poco más de formalidad y no por voy a acusar de, eso no vale. Y más cuando lo saben, porque a mí me hace gracia lo puede decir uno de la calle, que yo lo entiendo de uno de la calle, pero es un sindicalista que ha aprobado cómo se publican las listas, saben cómo se publican, saben cómo van los números que los pueden convorbar que están publicados y vengan a decir que el vicepresidente ha metido a su mujer para pagar un favor a alguien. O sea, es que eso es indigno, indigno de personas. Bien, Lorenzo, pues ya todo el mundo sabe la versión oficial, ¿no?, del interesado. Bueno, la versión oficial es una versión que me gustaría, que a mí me... Ha quedado claro. Lo quiero aclarar, por mí no es, porque yo no quiero aclarar nada porque yo no he salido, pero que sí que me gustaría que respetarían el derecho de las mujeres de o los maridos de. Bien, cuando, una última cuestión, cuando usted estaba en la oposición, en la diputación, siempre hablaba del tanto por ciento que había que dedicar del presupuesto a los planes provinciales. ¿Va a conseguirlo ahora desde la vicepresidencia con este pacto? Sí, estamos trabajando en ello, hemos hablado ya de preparar los presupuestos, en los cuales se van a quitar muchas... no se van a quitar, se van a poner en planes provinciales para que sean todos los ayuntamientos los que decidan dónde y cómo quieren gastar su dinero. La diputación no podemos dirigir, nosotros no podemos dirigir nunca a los ayuntamientos, por lo digo que es un cambio que se va a ver, estamos trabajando en ello y les va a ver, va a haber muchos cambios y la diputación va a seguir funcionando, vamos a seguir trabajando en ella, porque para mí siempre he dicho una cosa, lo primero son los municipios y los municipios son los que tienen que decidir. Y la diputación es de los municipios. ¿Y qué va a pasar con esas famosas competencias impropias, gastos con los que tiene que acarrear la diputación, que entre ya no le corresponden y que llevamos preguntando esto, yo creo que desde que existe la diputación, ¿no? Y todo sigue en stand-by en el mismo punto. Bueno, sigue en stand-by en todos los puntos, no exactamente. El otro día nos reunimos con el presidente y hemos quedado a embajar a Valladolid para exigir a la Junta de Valladolid, a la Junta, que esas competencias impropias se nos devuelvan el dinero, porque el problema que tenemos en la residencia no es problema, son las residencias. Nosotros tenemos la comunidad, en toda la comunidad, la única provincia que tiene cinco residencias es la nuestra. Cinco residencias que muchos quisieran tener el trabajo que hacen los trabajadores en las residencias. Porque yo me he recorrido, me faltan dos que recorrer, pero las he recorrido y he visto y sé el trabajo que hacemos. Pero yo entiendo que ese trabajo que nos estamos haciendo, la Junta tiene que aportar ese dinero. Y nosotros no queremos, porque dice Ciudadanos va a privatizar. No, mi idea no es privatizar, mi idea es que la Junta ponga ese dinero ahí. Pero reconociendo gran trabajo. Y Valladolid no sé si tiene una residencia o dos, nosotros tenemos a cerca de ochocientas y pico personas. Y claro, las residencias nuestras es un coste elevado que nos sale por cada residente. Pero es en beneficio, hay que verlas. A mí me gustaría, sí que me ha dolido muchas veces cuando unas semanas atrás he visto diciendo alguna persona, no trabajadora de diputación, pero si alguna persona que dice en la residencia se cae la gente, en la residencia no comen, en la residencia de diputación se cae gente, se muere gente. Me gustaría que lo verían. Porque eso es insultar a la gente que trabaja. Para mí, los grandes trabajadores y los grandes impulsores de la residencia son la gente que trabaja. Que tenemos algún problema, algún pequeño problema con auxiliares en Oña, que hay que intentar cambiar. Pero es muy difícil, la burocrática en lo público es muy difícil. El otro día se nos dio un caso, si me dejas un minuto. Tenemos que terminar, Lorenzo. En Oña nos faltaban auxiliares y digo, bueno, pues vamos por excepción a pagar kilómetros para que vayan a Oña. Claro, si eso lo haces tienes que hacerlo con todos. Es una cosa que no es fácil. Pero yo creo que tenemos los grandes servicios de la diputación y si algo tiene que estar satisfecho es la diputación de la grande residencia y el gran servicio que dan nuestros trabajadores que hacen un gran esfuerzo para que salgan adelante. Bien, pues hoy toca hablar de la diputación. Por cierto, Lorenzo, está próximo una fecha importante, ¿no? El día de la provincia. Sí, el día, el último... ¿Ves? Otro cambio que ha habido. Que la gente no se da cuenta. Nosotros siempre hemos dicho que el día de la provincia había que cambiarlo. Y ha habido una elección a la hora de hacer un pacto que está escrito que en las diputaciones el día de la provincia se va a celebrar. Ya no hace falta saber ni dónde ni quién va a elegir. El primer año iba a ser en un ayuntamiento del PSOE, al siguiente será uno del Partido Popular, el siguiente será uno de Ciudadanos y el tercero será uno de Independiente. ¿Por qué? Porque... ¿Y este año dónde es? Este es en un Partido Socialista. Creo que es en Miriviesca. Lo ha elegido el Partido Socialista. El 28, ¿no? El 28. Al año que viene será el Partido Popular el que elija el ayuntamiento que va a ser el de la provincia. El tercer año será Ciudadanos porque podríamos haber dicho Ciudadanos o primero. No, la democracia es el más votado en este caso, el Partido Socialista. Dijimos que tenía que ser el Partido Socialista. Segundo, el Partido Popular. Tercero, Ciudadanos. Y el cuarto, Independiente. Muy bien. Pues Lorenzo Rodríguez, Rápidamente, por favor. Sí, que vamos a contar desde este año con 120 ayuntamientos pedáneos todos los años por orden alfabético, que es otra cosa que llevamos proponiendo ya muchos años. Lo dicho, que gracias y muy buenas noches. Gracias a ti por darnos esta oportunidad. Un placer. Nuestro invitado es en marcha. Nosotros regresamos en breve para contarles lo más importante que nos deja la actualidad de este miércoles.